con alguien del área de la salud que son los únicos autorizados para poder poner eso para evitar que alguien se infiltre en nuestro movimiento y genere el caos también si alguien necesita primeros auxilios se puede acercar a las camionetas que tienen el símbolo de PA que es primeros auxilios o con algunos del área de la salud nosotros estamos para servirles a ustedes y esas son las indicaciones de este momento también también todos nosotros traemos algo blanco así que pues es fácil localizarnos y un dato más no se dejen llevar por información que no venga de nadie que usamos chalecos los que tenemos los chalecos somos los que tenemos la versión final de cualquier informe también cómo vamos a ir en los contingentes primero va a ir un coche que va a tener una bocina que va a estar gritando las consignas y las indicaciones después va el primer bloque bloque uno somos estudiantes y ex alumnos primero estudiantes y luego ex alumnos luego va a ir el bloque de profesores administrativos y sindicalizados ok